Bien, habíamos hablado, habíamos estado hablando ya de las cosas que tenían que ver con la ejecución de instrucciones en la arquitectura que habíamos diseñado, ¿no? Este es el data path de la arquitectura, ¿no? Para poder ejecutar las instrucciones que diseñamos, los formatos que diseñamos, ¿no? Y la idea es que vamos a analizar un poquito ahorita esta ruta de datos para determinar qué cosas hay que hacer. Y vamos a poner un nombre, de hecho, a cada una de las etapas de ejecución, ¿no? Si nos fijamos aquí en el extremo izquierdo, aquí está el program counter, que recordarán es la dirección de la instrucción que hay que ejecutar. Entonces, por supuesto, se lo pasamos a la memoria de instrucciones, ¿no? Para que no sea dada la instrucción, los cuatro bytes donde está guardada la instrucción, ¿no? Y esos cuatro bytes de la instrucción se guardan en la instrucción register. Mientras tanto, el program counter se incrementa en cuatro. Este flujo de datos de aquí, del program counter hacia la memoria de instrucciones, significa que se está haciendo una transferencia de registro, ¿no? Si hay un movimiento de datos aquí, igual cuando el program counter se incrementa en cuatro. Ese es, entonces, un ciclo de reloj, porque necesitamos esperar a que las cargas y la transferencia de energía, pues, se estabilice y se saturen los transistores a donde van a estar guardadas las cosas, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un ciclo de reloj. Y habíamos dicho que esa acción, digamos, era traer la instrucción a ejecutar. Así que a eso le vamos a llamar fetch. Y es un ciclo de reloj, el ciclo de fetch, entonces, ¿no? Bien. Luego, el instrucción register contiene los datos que hay que, de los operandos con los que hay que trabajar. Así que, eso se mueve otra vez, ¿no? Esas cosas que están guardadas en el instrucción register se mueven al banco de registros, al extensor de signo, para acabar finalmente en A, en B y en inmediato, ¿no? Igual que en el nuevo program counter, se guarda el resultado de incrementar el PC en 4, ¿no? Ese es otro nuevo, entonces, un nuevo movimiento de datos, ¿no? Dentro del procesador. Así que es otro ciclo de reloj. A ese le vamos a llamar ciclo de decodificación, ¿no? Porque estamos obteniendo los operandos que se necesitan. Y, esencialmente, en eso consiste la decodificación, en obtener los operandos y en determinar qué operación vamos a hacer. Bueno. Luego, estos operandos que están guardados en A, B, en inmediato y en el nuevo program counter, pasan a, y hay otro nuevo movimiento de datos, ¿no? Pasan al ALU para operarse. Para terminar calculándose algún resultado, ¿no? Que se guarda en ALU output. Y, bueno, por supuesto, se establecen esas condiciones y si es una instrucción de salto y demás, ¿no? Así que hay un nuevo movimiento de datos y, en ese caso, por cierto, se está llevando a cabo la operación que queríamos hacer, ¿no? Ya sea el cálculo de una dirección, ¿no? Una suma, o bien alguna operación aritmeticológica, un XOR, un ANT, lo que sea, ¿no? Entonces, lo que se está haciendo ahí es realmente la ejecución de la operación. Así que le vamos a llamar a ese ciclo ejecución. Luego, el resultado que se calcula en ALU, etc., ¿no? A veces es una dirección para hacer un load o un store. Y entonces tiene lugar el acceso a memoria, ¿no? Y hay una nueva transferencia de ALU output a la memoria de datos. De donde, por cierto, vamos a obtener al final posiblemente algún dato guardado en load memory data, ¿no? Ese nuevo movimiento de datos, ese nuevo flujo de información, otra vez en el procesador, necesita, por supuesto, otro ciclo de reloj. Le vamos a llamar a ese acceso a memoria, ¿no? Y por último, por último, ¿verdad? Los datos que ya fueron calculados en ALU output o que están guardados en load memory data, etc., ¿no? Tienen que ser regresados para alterar el estado de los registros del procesador, para escribir el resultado, en caso de que sea una operación que requiera escribir un resultado, ¿no? Este, y eso por supuesto requiere, es un flujo de datos, ¿no? A lo largo del procesador de load memory data, pasando por el procesador, o de ALU output pasando por el multiplexor, o multiplexor, al banco de registros, ¿no? Este, eso es entonces un nuevo ciclo, ¿no? Por supuesto, de reloj, y lo vamos a llamar escritura de resultados, o en inglés, writeback, ¿no? En síntesis, para ejecutar las instrucciones en este diagrama, en este datapath, necesitamos de cinco ciclos de reloj. El ciclo de fetch, el ciclo de decodificación, instruction decode, el ciclo de ejecución, execution, el ciclo de acceso a memoria, ¿no? O memory. Y el último ciclo, que es el de writeback, ¿no? El de escritura de resultados. Solo necesitaba este diagrama para aclarar que necesitábamos esas etapas de ejecución, ¿no? Bien. Voy a dejar de compartir este. Y voy a compartir de la clase que nos ocupa ya. Bien. Hasta ahorita, por cierto, entonces, de acuerdo con lo que vimos, la ejecución de una instrucción toma cinco ciclos de reloj, ¿no? Hasta ahorita. Ahí vamos. Bien. Vamos a hablar de paralismo nivel de instrucción, que consiste esencialmente en ver de qué forma podemos ejecutar más de una instrucción al mismo tiempo, ¿no? Estas son las etapas por las que acabamos de pasar, las que acabo de explicar en el diagrama, ¿no? Las etapas por las que transita una instrucción para su ejecución son estas, ¿no? El fetch, trae la instrucción. La decodificación, saber qué hay que hacer y con quién hay que hacerlo. La ejecución propiamente dicha, o sea, la ejecución de la operación que hay que hacer. El acceso a memoria, si es una instrucción de load o de store. Y la escritura de resultados, el writeback, ¿no? Todas las instrucciones esencialmente tienen que pasar por esos ciclos, ¿no? Algunas, por supuesto, no son necesarias. No necesariamente tendrían que pasar por esos ciclos. Pero vamos a forzar a que todas pasen por ese ciclo, ¿no? Por ese mismo canal, digamos, ¿no? Por ejemplo, una instrucción aritmeticológica no hace acceso a memoria realmente. No tendría por qué pasar por ese ciclo. No importa. Vamos a suponer que sí, que vamos a pasar por ahí de todas maneras, ¿no? Para que todas se tarden, cinco ciclos de reloj. Necesitamos que todas se tarden lo mismo. ¿No? ¿Qué hacemos en cada una de las etapas? De acuerdo con lo que acabo de explicar, lo voy a poner de una manera, como una representación simbólica, digamos, más breve y más concisa y más precisa también de lo que hacen, ¿no? En el ciclo de fetch, lo que hay que hacer es que el instruction register, al final, debe de contener el contenido de la memoria indicado por o en la dirección que nos dice el program counter, ¿no? Necesitamos hacer fetch, traer la instrucción. Y al mismo tiempo, new program counter o este NPC, ¿no? Va a guardar PC más 4. Eso es con precisión lo que hay que hacer en el ciclo de fetch. Esas dos cosas. En el ciclo de codificación, en decode, ¿qué hay que hacer? Bueno, ahí la idea es que al final, en A, ¿se acuerdan? El registro que está a la entrada del ALU, arriba a la izquierda. En A, se guarde el registro que está en el banco de registros, el contenido del registro que está indicado en el instruction register, en los bits del 6 al 10, ¿no? Porque es el register source 1, ¿no? En B, se va a guardar el registro, el contenido del registro del banco de registros del procesador, que está indicado en el instruction register en los bits del 11 al 15. Eso es, por cierto, register source 2, ¿no? RS2. En el inmediato, en el registro inmediato, en el IMM, que está también abajo, ahí abajo y a la izquierda del ALU, se va a guardar el operando que viene escrito en la instrucción, el operando inmediato, en la instrucción formato I. Por cierto, está en los bits del 16 al 31 de la instrucción de formato I, ¿no? Y, por cierto, habíamos dicho, hay que extender el ciclo. Eso lo voy a representar así, ¿no? Como copiar 16 veces el dieciséisavo bit, ¿no? Sí, el primer bit, el bit más significativo del número para que extender el signo, ¿no? Bien. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? ¿Todo bien? Este, en ejecución, en el ciclo de ejecución, ¿qué hay que hacer? Formalmente hablando hay que hacer esto. Si la instrucción que estoy ejecutando es una referencia a memoria, o sea, es una instrucción de load o de store, entonces lo que tiene que hacer el ALU realmente es calcular la dirección a la que hay que acceder en la memoria. Eso se calcula, sumando, ¿se acuerdan? En modo de direccionamiento o desplazamiento se calcula sumando el inmediato con el contenido de un registro, ¿no? Entonces, ALU output debe contener al final de este ciclo, del ciclo de ejecución, el resultado de sumarle el inmediato, que es el desplazamiento, al registro que venía en la instrucción, que por cierto está guardado en A, temporalmente, ¿no? Y entonces ALU output ahí termina con la dirección efectiva del load o del store que hay que hacer. Es una instrucción aritmeticológica, por cierto. Entonces, en formato R, ¿no? ALU output al final debe contener el resultado de la operación que sea, que haya que hacer entre A y B, ¿no? Y por cierto, en ese caso, en el caso del formato R, recordarán que quien dice qué operación hay que hacer es el campo func que viene al final de la instrucción, ¿se acuerdan? Así que AFUNCB es la instrucción que hay que ejecutar realmente. Si es una instrucción aritmeticológica, pero tiene formato I, o sea, formato inmediato, entonces más bien hay que hacer la operación que diga el load code de la instrucción entre A y el inmediato, ¿no? A lo mejor es un XOR, a lo mejor es un ANT, lo que sea. Este, si es una instrucción de salto, en el ciclo de ejecución lo que hay que hacer es calcular la dirección de la instrucción a la que saltaríamos, si es que vamos a tener que saltar, ¿no? Eso se hace, recordarán, tomando el program counter incrementado en 4, NPC, y sumándolo con el desplazamiento del salto, hacia arriba o hacia abajo, de la instrucción en la que estoy parado en ese momento. Eso está guardado en el IMM, ¿no? En el registro IMM temporal, porque venía puesto ahí en instrucción el desplazamiento, porque la etiqueta que pongo yo en mi código en el ensamblador se traduce por mi desplazamiento, ¿se acuerdan? Y bueno, en ese caso, por cierto, la condición de salto se establece comparando el registro A con 0, ¿no? Este, bien. Hasta aquí el ciclo de ejecución. ¿Hasta aquí alguna pregunta, por cierto? ¿Todo está bien? ¿Todo está claro? ¿Todo está claro? Cámara. Ahora. Oh, chihuahua. Ventana fastidiosa. Este, el ciclo siguiente, el ciclo de acceso a memoria, ¿no? ¿Se acuerdan? Estábamos dividiendo la ejecución en fetch, decodificación, ejecución, luego acceso a memoria. En el ciclo de acceso a memoria, lo que hay que hacer es, si es una instrucción de load o de store, hay que hacer las cosas, ¿no? Y lo primero, lo que hay que hacer en una instrucción de load, es esto. Load memory data, al final de este ciclo, debería de contener lo que contenga la memoria en la dirección que acaba de ser calculada y que está guardada en alo output, ¿no? Hay que calcular la dirección de acceso a memoria, ya sea para un load o para un store. En el caso de un load, entonces aquí está la dirección de memoria de la que hay que cargar datos y guardarlos en el procesador. Entonces, load memory data va a guardar eso. O bien, si es una instrucción de store, recuerdan, en el B, el registro B temporal, es el que contiene ahorita el contenido del registro que hay que escribir en la memoria. Y entonces, ese B debe de ir a la memoria en la dirección calculada por alo output. Bueno, calculada por el alo, pues, ¿no? Está guardado en alo output. Y bueno, si es una instrucción de salto, en este momento, en el ciclo de acceso a memoria, se determina si hay que saltar o no, ¿no? Entonces, si la condición es verdadera, digamos, y hay que saltar, es una instrucción de salto, entonces el Prueba Encounter debe contener alo output. El multiplexor debe dejar pasar alo output como el contenido nuevo del Prueba Encounter. Y en eso termina el ciclo de acceso a memoria y además falta la orilla del datapath, que es, por supuesto, la escritura de resultados de regreso al procesador, ¿no? Estamos ahorita, decía yo, en la orilla del procesador. En el ciclo de Growipack, entonces, lo que hay que hacer es escribir los resultados. En el banco de registros, ¿no? En una instrucción de formato R, en el banco de registros, en Register Destination, que ocupa los bits del 16 al 20 del instrucción Register, se escribe el resultado que se calculó en algo que es una instrucción aritmeticológica en formato R, ¿no? Si es una instrucción aritmeticológica, pero en formato I, entonces el Register Destination viene en los bits del 11 al 15 de la instrucción Register. Más bien, habría que usar esos entonces para indicarnos el registro donde hay que escribir lo que calculó ALO output, lo que calculó el ALO, pues, está guardado en ALO output. Y si es una instrucción de load, entonces cambia la cosa porque no hay que escribir ALO output, hay que escribir a load memory data, ¿no? Que es el contenido de la memoria que acabamos de traer. Entonces, el banco de registros, en Register Destination, es una instrucción formato inmediato, así que son los bits del 11 al 15 también, ahí se escribe el contenido de load memory data, ¿no? Todo esto, recordad, lo lleva a cabo realmente, o se lleva a cabo gracias a las señales de control que emite la unidad de control del procesador que están ahí puestas durante cinco ciclos de reloj hasta que se termine la ejecución de la instrucción, ¿no? Y se traiga la siguiente. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Siguen ahí? Por ahora bien. Órale. Muy bien. Cámara. Entonces, hemos dividido hasta ahorita la ejecución de la instrucción en cinco ciclos de reloj, cinco etapas diferentes, ¿no? Eso está chido. Porque además, este, bueno, porque ahorita vamos a, manipular esas cosas, ¿no? Vamos a poner unos ejemplos, unos ejemplos, miren, por ejemplo, un load word. En el registro uno se debe guardar el contenido de la memoria que está 30 bytes más abajo de donde diga el registro dos. Eso es lo que dice esta instrucción. Eso es lo que hay que hacer entonces. Pero paso por paso, vamos a ver, ¿no? Primero que nada, la instrucción register contiene, por supuesto, la dirección de memoria indicada por el program count. Punto, ¿no? Y NPC guarda PC más 4. Ese es hacer fecha. Punto, ¿no? Luego, A, en el registro, A, perdón, se guarda el contenido del banco de registro se los dice el 6 al 10. La fuerza, porque ese es RS1, por cierto. Por cierto, resulta ser el registro número 2, ¿no? Como dice aquí. Porque es el registro que estoy utilizando aquí en esta instrucción. Luego en B, se va a guardar el contenido del banco de registro se los dice del 11 al 15, ¿no? Ese es el registro 1, este de acá. Ese es este register destination, ¿no? Es el registro destino. Es este campo RD. Y por último, el 30, el 30 este que viene aquí en la instrucción, se guarda extendiéndole el signo, ¿no? este A en el registro IMM del procesador. Eso es lo que se hace en el ciclo de decodificación de esta instrucción. Y pasa después al ciclo de ejecución, donde al output, lo único que hace es, bueno, guardar el resultado de sumar A con el IMM. A, que es este registro 2, ¿no? Este registro 2, con IMM, que es el 30. Para calcular la dirección, aquí hay que acceder en la memoria, ¿no? Cámara, esa se queda en ALU output y, por supuesto, para que en el ciclo de acceso a memoria, que es este ciclo MEM de aquí, ¿no? Se lleve a cabo la carga de las cosas en memoria. Aquí dice, ¿no? La memoria indicada por ALU output pasa a ALU memory data. Por cierto, la memoria indicada por ALU output resulta ser la memoria en la dirección 30 más el contenido del registro 2, ¿no? Entonces, también es la dirección que queríamos acceder. Y, bueno, al mismo tiempo, PC es igual a NPC porque no es una instrucción de salto y en el ciclo de memoria ya está disponible para regresarse como resultado, ¿no? En el ciclo de writeback, para terminar la instrucción, lo que hay que hacer es escribir lo que acabamos de traer de la memoria y que está guardado en load memory data. Hay que escribirlo en el registro donde hay que escribir. Register destination. Los bits de 1115 de la instrucción register. Que, por cierto, en este caso resulta de ser un 1, el registro 1, ¿no? Cámara. Eso es lo que hay que hacer en esta instrucción, pasamos etapa por etapa cada uno de los 1, 2, 3, 4, 5 ciclos de reloj que lleva la ejecución de esta instrucción, ¿no? Otro, un store. Esencialmente hay que hacer lo mismo, ¿no? Tomar el registro 2, el register source 1, ponerlo en A, tomar el registro 1, ¿no? Este de aquí y guardarlo en B. Este realmente, recuerdan, es el register destination, pero ahorita no lo vamos a usar como destino porque es un store, lo vamos a usar como el origen de los datos que hay que escribir en la memoria. Luego, al otro guarda el cálculo de la dirección que es el registro 2 más 30, están guardados en A y el inmediato respectivamente, ¿no? Y, bueno, en el ciclo de acceso a memoria, PC es igual a NPC, no es un instrumento de salto, entonces, pum. Y la memoria, en la dirección que acabamos de calcular, guarda el contenido del registro B, que es, por cierto, el registro 1, ¿no? Y en el ciclo de gradeback, pues, bueno, no hacemos nada realmente, ¿no? Lo dejamos pasar. Sí va a ocurrir, eso de no se usa es medio ambiguo, realmente sí ocurre el ciclo de gradeback, pero pues no hacemos nada en ese momento, ¿no? En esta instrucción. Bridge igual a 0, ¿no? Un salto. El registro 4 salta a una etiqueta que está por ahí en algún lugar del código. Esa etiqueta, por supuesto, el ensablador va a agarrar y la va a traducir en una distancia, un desplazamiento de salto. Es este de aquí, la distancia que hay de PC más 4 a la etiqueta, ¿no? A la instrucción que tiene la etiqueta. Y eso va a estar guardado como el campo IMM, como el campo IMM, ¿no? De la instrucción. Por lo tanto, va a acabar guardada en el ciclo de decodificación en el registro IMM, ¿no? Una vez que hayamos extendido el ciclo. En el ciclo de fetch, para empezar, se hace que la instrucción register traiga lo que está en PC, ¿no? Este, y bueno, el NPC es PC más 4, como siempre, para hacer fetch. En el ciclo de decodificación, A es el registro 4, ¿no? Que está en el instruction register en los bit del 6 al 10. Y B es el registro 0, ¿no? No hay ningún otro registro involucrado aquí, así que se pone el registro 0, ¿no? No hay nada ahí. Este, y el registro 0, por cierto, siempre tiene 0, ¿no? Entonces, bueno. Y el IMM es este campo, bueno, es el que ocupa, la etiqueta se traduce por el contenido de IMM después de calcular esta distancia. En el ciclo de ejecución, lo que se debe de hacer es calcular la dirección de la instrucción a la que hay que saltar, si es que hay que saltar. Y eso es PC más 4, más la distancia de salto, de IMM, ¿no? Cámara, en el ciclo de acceso a memoria, en el ciclo de acceso a memoria es donde siempre escribimos el programa counter nuevo. Ahorita hay que ver, ¿no? El PC es igual a NPC, pero, si el registro 4, este de aquí, es 0, eso se va a dar cuenta de un comparador que está ahí, entonces, el PC es realmente a lo output. El multiplexor debe dejar pasar a lo output, ¿no? Y ya. En el ciclo de writeback, por supuesto, no hacemos nada, también, ¿no? No hacemos ninguna transferencia ya de datos, nada más dejamos que termine. Este, una instrucción, registro, registro, miren, R1, R2, R3. Esto está, igual, es más sencillo, ¿no? De hecho, hay que tomar A y guardar ahí el registro 2, este. Hay que tomar B y guardar ahí el registro 3. Hay que tomar el inmediato y guardar ahí una porquería, ¿no? Esto es importante decirlo. Realmente, la máquina, digamos, se ciega, digamos, no está, no está, no tenemos por qué tomar decisiones o no tenemos cómo tomar decisiones en ese nivel, así que, en el campo IMM se va a guardar algo. Esta instrucción es una instrucción formato R. No tendría por qué guardarse nada en el inmediato. No, pero, ¿hay manera de impedirlo? No, los datos van a fluir de igual manera por el procesador, ¿no? Digamos que sería, sería ocioso poner electrónica para impedir que pase. Lo dejas ahí. Al fin y al cabo, no lo vas a usar. Este es lo que va a estar guardado en IMM, no lo vas a utilizar. Y el multiplexor no lo va a dejar pasar. Entonces, lo que hay ahí no te preocupa. Oye, pero me tomó tiempo, pero no, es el mismo tiempo porque es un ciclo de reloj y de todas maneras lo tenías que ocupar para hacer estas cosas. Entonces, no te lleva más tiempo y sí te llevaría más electrónica a impedirlo. Entonces, lo dejas que pase. No va a ocurrir nada malo, ¿no? Porque el multiplexor no va a dejar pasar, no va a dejar que ocurran cosas que no deben, ¿no? La unidad de control se encarga. Pues bueno, en el IMM se guarda basura que no voy a utilizar. Este, en el ciclo de ejecución se calcula la suma de A y B, ¿no? Que son los registros 2 y 3 respectivamente. En el ciclo de acceso a memoria se escribe NPC como el programa de un counter nuevo. En el ciclo de writeback aquí sí se hacen cosas, ¿no? En el registro 1 que es el registro destino, es una instrucción formato R. El registro destino está en los bits de 16 al 20 de la instrucción registra. Ahí se guarda, que por cierto resulta ser registro 1, se guarda el contenido de a lo otro, que es el resultado de la suma que acabamos de calcular. ¿No? Bueno, ahora díganme, imagínense que están ustedes en el ciclo de codificación de una instrucción, ¿no? Entonces están obteniendo los operandos y los guardan en A y en B y en el inmediato y etcétera, ¿no? ¿Qué les impide hacer fetch de otra instrucción? Podríamos hacerlo, ¿no? O sea, yo soy una instrucción, acabo de entrar al procesador, ya pasé por mi ciclo de fetch, paso al de decodificación, me estoy decodificando, ¿no? No pasa nada, ¿no? O en principio podríamos pensar en que cuando yo estoy en decodificación llega alguien más, toca la puerta y se le hace fetch, ¿no? Luego yo paso al ciclo de ejecución y la que viene atrás de mí podría pasar a decodificación, ¿no? A y a B en lo que yo me ejecuto y atrás podría llegar alguien más, tocar la puerta y hacerse fetch, ¿no? Es decir, estamos hablando de esto es una línea de producción del modelo T de Henry Ford, ¿no? Este, hubo un cambio paradigmático, digamos, en ese entonces porque, digamos, si pensamos en la producción de automóviles en ese caso, en ese entonces, pues la producción de automóviles antes de la invención de la línea de producción consistía en que una persona armaba el coche completo, ¿no? Y otra persona armaba otro coche o dos o tres personas, pues, ¿no? Armaba un coche completo, ¿no? Y otras dos o tres armaba un coche completo y otras dos o tres y así, ¿no? La idea fundamental de la línea de producción es que ya no hacemos eso, mejor ponemos a N personas en la línea, esta persona solo se dedica a ponerle, a montar el chasis, ¿no? encima de la carrocería, esta persona solo se dedica a montar el motor encima del chasis y la que sigue solo se dedica a conectar el árbol de levas con, no sé, etcétera. Y la que sigue y así, ¿no? Cada persona hace una labor muy específica sobre una parte del automóvil y cuando termina se lo pasa a la siguiente, de tal forma que la siguiente va a operar sobre ese mismo automóvil haciendo algo nuevo, pero la persona que acaba de trabajar sobre él, ahora está disponible para trabajar y hacer lo que sabe sobre un automóvil nuevo, sobre un automóvil diferente. De tal forma que entonces hay N automóviles trabajándose al mismo tiempo en las diferentes N etapas de la línea de producción, cada uno de ellos en diferente etapa de avance, digamos, ¿no? Pero N al mismo tiempo. Si ustedes están afuera de la fábrica, imagínense que antes tenían, no sé, seis personas trabajando sobre el mismo automóvil, ¿no? pero una a la vez, ¿no? Armando secuencialmente un automóvil, un solo automóvil. Y después implementan esto. Si ustedes están parados afuera de la fábrica, ¿qué notan? ¿Qué es lo que cambia en esa situación? Ahora sí me voy a esperar a que conteste. ¿Podría arrepentir la pregunta, profe? Sí, mira, imagínate que tienen ustedes la fábrica original, ¿no? Donde había, pues ponle una persona, una persona armando un automóvil desde cero hasta terminar y lo saca, ¿no? Ahora tienen la línea de producción, donde hay N personas, no sé, ponganle una, seis personas, ¿no? diferentes, cada una de ellas trabajando sobre una etapa diferente en automóviles diferentes, todas trabajando en paralelo, una solo poniendo los faros, otra solo poniendo la carrocería, otra solo montando el motor, otra solo, con una tarea muy específica, sobre un automóvil que después es pasado a la persona siguiente para que trabaje sobre él, ¿no? Y van avanzando los automóviles. Si ustedes están parados afuera de la fábrica, ¿qué notan? Ajá. La producción es mayor. La producción es mayor en efecto, ¿no? Sí, sí. Estrictamente hablando, cada automóvil, o sea, si yo me fijo en este automóvil, ¿no? El automóvil este que, no sé, tiene el número de motor Pedro Páramo, ¿no? Si me fijo en ese cuate y en cuánto tiempo se tarda luego de pasar por todas las etapas, se tarda lo mismo que se tardaba cuando había una sola persona armándolo, ¿no? Lo mismito. Pero, si me paro afuera de la fábrica y me fijo en cuánto tiempo tarda en salir un automóvil, antes tardaba, pues no sé, lo que se lleve cada una de las seis etapas, ¿no? Este, no sé, tres horas, ¿no? Tres horas y sale un automóvil. Ahora, si me paro afuera de la fábrica, veo que en esas tres horas salen tres automóviles, ¿no? En friega. O sea, tengo mayor throughput, mayor desfogue, mayor rendimiento, le habíamos llamado, ¿no? Ajá, ándale, sí, después de la producción todavía se produce y después inmediatamente el otro, sí. En la etapa siguiente ya sale otro y en la etapa siguiente sale otro, ¿no? Fíjense, si tenemos esto mismo en el contexto de la ejecución de instrucciones, digamos que teníamos antes algo como esto, ¿no? Una instrucción pasa por cinco ciclos de reloj. Si me paro afuera del procesador y estoy viendo cómo salen las instrucciones, veo que sale una instrucción, una, cada cinco ciclos de reloj. Entonces estoy aquí, no sale nada, no sale nada, no sale nada, no sale nada, ya salió una. No sale nada, no sale nada, no sale nada, no sale nada, ya salió una, ¿no? Y así. Si implemento esto, ahora lo que estoy viendo es que sale una cada ciclo de reloj, ¿no? Cada ciclo de reloj sale de la ejecución de una nueva instrucción, se termina una nueva instrucción cada ciclo. Cada instrucción se tarda cinco ciclos, igual que antes, ¿no? Pero ahora estoy ejecutando en paralelo diferentes instrucciones en diferentes etapas y estoy trabajando sobre todas ellas al mismo tiempo, ¿no? Y entonces sale una cada ciclo. Eso está chido, ¿no? Eso es aumentar en inglés se dice throughput, ¿no? El throughput o el rendimiento, digamos, en otra traducción en español. Por supuesto, hay que esperar a que, digamos, si son cinco ciclos de reloj, lo que se tarda una instrucción, habría que al principio, por supuesto, esperar cinco ciclos a que se llene la línea de producción y entonces ya a partir de ahí ahora sí sale una cada ciclo, una cada ciclo, ¿no? Y ya es todo. Este, oiga, ¿se podrá hacer algo así aquí? Pues, en principio, sí, ¿no? O sea, uno podría pensar en que sí, sí, yo ejecuto una instrucción y puedo hacerle decodificación a la que viene después y puedo hacerle fecha a la que viene después de esa y mientras tanto puedo estar haciendo a una más vieja puedo estarle haciendo su acceso a memoria y a una más vieja todavía podría estar haciendo su write back, ¿no? Y así, llevármela así como en la ejecución. Se oye bien. hmm. Pero hay algunos problemitas que resolver. Imagínense esto, ¿no? En el ciclo I entra a procesor una instrucción como esta, ¿no? Suma en el registro 6 y el registro 4 o el registro 8. En el ciclo I más 1 entra al procesador esta instrucción, ¿no? Resta el registro 2 con el registro 3 y el resultado guarda el registro 1. La suma después de la etapa de ejecución guarda el resultado en alu output mientras que la resta sale de decodificación, ¿no? La suma pasa al ciclo mem y la resta a ejecución. ¿Dónde se guarda el resultado de la resta? ¿Dónde se guarda el resultado de la operación o el registro 2? ¿Dónde se guarda o el registro 2? ¿Dónde se guarda en alu output? Holy Mother God. Alu output donde estoy, donde tengo guardado ahorita el resultado de la suma, güey, ¿no? Va a llegar la resta y ¡puf! Chale. No, eso no está chido, güey. Este, no está. Luego la suma va para y ¿qué va a escribir la suma? Lo que está en alu output. Que no es lo que calculó la suma, es lo que acaba de calcular la resta. Chino. ¿Cómo arreglamos esto? ¿Qué se les ocurre? Esa situación va a ocurrir con frecuencia. Por ejemplo, este, tengo una instrucción que guardó en, que va a escribir un resultado del procesador, ¿no? Este, ese resultado lo tiene guardado en el instruction register, ¿sí? Pues sí, en el instruction register dice el register destination A, ¿seguro? ¿Cuál instruction register? Este, o sea, pues, tu instruction register, ya no está acá, ¿no? Tu instruction register ya lo sobrescribió la instrucción que venía dos ciclos de reloj atrás de ti. ¿Tú estás en writeback? Sí, ah, perfecto. Hay una instrucción ahorita que está en decodificación y acaba de escribir el instruction register, carnal. Así que el instruction register que tú estás viendo no es el instruction register que necesitas. Agregar ciclos de reloj para permitir que la suma avance, ah, pero entonces retrasa la resta, ¿no? habría que usar otra solución. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es realmente el problema de fondo? Ajá, muy bien, Braulio, sí. Estamos guardando las cosas en registros temporales dentro del procesador, ¿no? No hay memoria suficiente, ajá, eso dice Ricardo. Muy bien, sí. No hay lugar, digamos, estamos usando el mismo lugar del instruction register, por ejemplo, para decir el operando destino de la instrucción que está aquí y para decir los operandos de todos los operandos de la instrucción que apenas está llegando de codificación. Necesitamos arreglar eso. Necesitamos que cada instrucción, cada instrucción pueda preservar su propio instruction register, por ejemplo, y su propio algo output, y su, ¿no? que pueda llevarse su fotografía instantánea de cuál es el estado de las cosas y cómo ella lo va modificando a lo largo de la ejecución para que no ocurran esas tonterías, para que no llegue alguien y me sobreescriba los datos que yo necesito para trabajar, ¿no? Vamos a hacer esto, miren. En vez de poner el registro instruction register temporal, ahí, ¿se acuerdan? Y en vez de poner el NPC que había yo puesto, que eran los registros temporales donde guardaba yo cosas, ahora me voy a inventar una cosa que se llaman registros de pipeline. La palabra clave aquí es pipeline, ¿no? Un registro de pipeline, entonces, ahora contiene lo que antes yo tenía como registros temporales. Por ejemplo, aquí hay un cachito, un cachito de este registro enorme de pipeline que está en gris, hay un cachito que se llama instruction register. Ya no es el instruction register que estaba antes ahí solito, ¿no? Es un instruction register que realmente es un campo de un registro grandotote que es el registro de pipeline, donde además también hay otro campo que se llama NPC, ¿no? Ahora están guardados ahí. Al siguiente ciclo de reloj, tú me perdonarás, pero yo me llevo mi instruction register y mi NPC, carnal, ¿no? y el siguiente ciclo de reloj los copio acá al siguiente registro de pipeline. Así que, si tengo cinco ciclos de ejecución, tengo cuatro registros de pipeline, porque los registros de pipeline los necesito entre ciclos de ejecución, ¿no? Para poder preservar la memoria de lo que yo necesito, ¿no? Entonces, aquí tengo el registro de pipeline que está entre el ciclo de fetch y el ciclo de decodificación, así lo voy a denotar, if diagonal id, instruction fetch, instruction decode. Luego, este registro escurre, digamos, al siguiente ciclo de reloj, escurren los resultados que él tiene al siguiente registro de pipeline, este de aquí, que se llama el que está entre decode y ejecución, id y x, ¿no? Ahí estaban a y b antes, ¿no? Ahora, ahora están ahí, ahí ve, pero son un cachito de este. Y hay otro cachito aquí de este, que es el que corresponde al NPC, ¿no? Se llevó la fotografía del PC, y hay un cachito de este que es el instruction register del anterior. Cada vez que, cada vez que tengo un registro temporal, este registro temporal ahora se escurre, digamos, y se va al siguiente registro de pipeline, ¿no? Entonces, este registro de pipeline que está aquí entre decodificación y ejecución, hay un cachito que corresponde con el instruction register, hay un cachito que corresponde con NPC, hay un cachito que corresponde con A y con B y con el inmediato, ¿no? Y luego este registro, al siguiente ciclo de relojes, curre todo su contenido al que viene, que es el registro de pipeline que está entre ejecución y acceso a memoria. Aquí, otra vez, hay un cachito que es NPC, hay un cachito que es el instruction register viejo, ¿no? Lo sigo cargando acá. Hay un cachito que es A, hay un cachito que es B, hay un cachito que es el inmediato, ¿no? Todo está guardado ahí. Cada vez que hay un registro temporal, lo sigo escurriendo todo el tiempo, ¿no? Y luego aquí hay uno que está entre memoria y writeback, a la orilla de la ejecución del procesador, ¿no? Nada más para que termine este ciclo de reloj. Y aquí, otra vez, están todos los que yo conocía, ¿no? Ahora hay un cachito nuevo, por cierto, que se llama load memory data. Pero todos los demás están ahí, el instruction register, el aluo output, todos esos están ahí, ¿no? Sí, de tal forma que así preservo la memoria de lo que necesitaba. Se llama pipeline porque es, bueno, no sé por qué se llama así. Este, pipeline es entubamiento, ¿no? Este, entonces se oye como raro. En español, en español le dicen a veces causa segmentado, pero es feo. Yo prefiero decirle pipeline, ¿no? Entonces, es una máquina con pipeline y para implementar el pipeline, para que no ocurra grandes gracias como que una instrucción más nueva sobreescribe cosas que la instrucción más vieja necesita, lo que hacemos es dotar al procesador de registros de pipeline, cuya idea es preservar la memoria a lo largo de la ejecución de la instrucción, ¿no? para que se mantenga el estado que él conocía de los registros temporales donde va guardando las cosas que requiere, ¿no? Y los resultados que va calculando, los resultados parciales. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? ¿Ha sido claro? Ok. Muchas gracias. Cámara. Entonces, este, ah, pues sí, lo hacemos, ¿no? Y podemos entonces lograr que ahora en la máquina sin pipeline una instrucción se tardaba cinco ciclos de reloj. Ahora en la máquina con pipeline la idea es que haya un ciclo por instrucción, ¿no? Cada instrucción o mejor dicho sale o termina de ejecutarse una instrucción cada ciclo de reloj, ¿no? Lo que sí es que hay que revisar este, lo que se hace en cada una de las etapas de ejecución, claro, porque, porque pues acá no tenías pipeline, ¿no? Entonces, todo estaba como muy simple y llano, ¿no? Y ahorita hay que revisar lo que hacíamos en cada una. Por ejemplo, por ejemplo, ¿no? El ciclo de fecha. Recuerdan, había que escribir el instrucción register con la dirección, con el contenido de la dirección de memoria indicada por el program counter. Ahora realmente esa instrucción register no es la instrucción register que conocíamos, sino un campo, y así lo voy a denotar, un campo de un registro de pipeline. El que está entre fecha y decodificación. Conviene de una vez decir, ¿verdad? Que siempre que estoy en una etapa, en este caso fecha, ¿no? Accedo al registro que está delante de mí para escribir. Escribo las cosas en el registro que está delante de mí, el que está entre fecha y decodificación, ¿no? Y siempre que estoy en una etapa, vamos a, ahora voy a cambiar de ejemplo y voy a ponerme en decodificación. Siempre que estoy en una etapa dada, ¿no? Por ejemplo, en decodificación, lo que hago es leer de el registro que está atrás de mí. En este caso, estoy leyendo en decodificación, estoy leyendo del registro que está entre fecha y decodificación. todos los que están del lado derecho de los iguales son accesos al registro de atrás y los que están a la izquierda de los iguales están en el registro de adelante. Tomo lo que estaba allí y escribo lo que necesito para el ciclo siguiente, ¿no? Entonces, este, en el ciclo de ID, de Instruction Decode, yo escribo en el registro que está entre decodificación y ejecución, está adelante, y leo del que está atrás de mí entre fecha y decodificación, ¿no? ¿Es claro para todos? Cámara, si en algún momento tienen alguna pregunta, me interrumpen, esto es importante, digamos, que quede clara esta cacho, ¿no? Entonces, bueno, este, ahora decía yo el Instruction Register es un campo de un registro que está aquí, un registro de fecha, digo, un registro de pipeline que se llama, el que está entre de fecha y decodificación, ahí en el Instruction Register, en el campo llamado Instruction Register, guardo el contenido de la memoria que proviene del program counter, ¿no? De la dirección indicada por program counter. Estas siguientes dos líneas no las voy a pelar ahorita, vamos a aclararlas al ratito. Luego, en el ciclo de decodificación, escribo en el registro A o en el campo A del registro que está entre decodificación y ejecución, que está delante de mí, escribo el Register Source 1, ¿no? Es decir, el registro del banco de registros que está indicado por el Instruction Register, que ahora es un campo del registro de fecha que está entre fecha y decodificación y que indica el Register Source 1, que está en los bits del 6 al 10 de lo que antes era la Instruction Register, ¿no? En B escribo el respectivo, ¿no? Register Source 2. En NPC guardo PC más 4, ¿no? Pero estoy cargándolo desde el ciclo pasado, aquí notarán eso, ¿no? Esta línea de aquí en particular, lo que está haciendo es justamente copiarme las cosas que yo tenía para asegurarme que en el ciclo siguiente las voy a tener igualitas que como las tenía yo. Es decir, estoy copiando el Program Counter incrementado en 4 al ciclo siguiente, ¿no? Al registro de pipeline siguiente. Por supuesto, lo mismo hago con la Instruction Register. No puedo darme el lujo de perderlo. Así que la Instruction Register que está atrás de mí, que está en el registro que está entre fecha y decodificación, lo copio de adelante. Al registro de adelante que está entre decodificación y ejecución. Entonces, no vayamos a perderlo y luego, ¿qué hacemos, ¿no? Y en el operando inmediato, en el registro inmediato que ahora es un campo del registro que está entre decodificación y ejecución, copio lo que venía en la Instruction Register en los bits 16 al 31, ¿no? Que es el operando inmediato que venía en la instrucción. Y pues ya, ¿no? Bien. Ahora, en el ciclo de ejecución ahora habría que ver qué hacer. Imagínense que es una instrucción aritmeticológica. Registro, registro, ¿no? Entonces, en el Instruction Register, mejor dicho, el Instruction Register lo copio al ciclo siguiente. No lo vamos a perder, ¿no? ¡Pum! Lo primero que hago. Igual acá, ¿no? Lo que estoy haciendo es copiar el registro del Instruction Register al ciclo siguiente para tenerlo disponible en el ciclo siguiente. Y luego, pues es una instrucción aritmeticológica. Los operandos son A y B, solo que ahora son campos del registro de pipeline que tengo atrás, el que está entre decodificación y ejecución, ¿no? Y el resultado de la operación lo guardo en el registro que tengo adelante, el que está entre ejecución y memoria, que se llama ALO output, ¿no? El campo ALO output. Este, la condición de salto se establece en cero, ¿no? Igual acá. El registro inmediato, hago exactamente lo mismo, solo que por supuesto cambia la operación, ¿no? Y utilizo el operando inmediato en vez de A y B y también lo guardo en ALO output que está adelante. Una instrucción del load store, copio mi Instruction Register, ¿no? Para asegurarme que no la vaya a perder. La condición no es una instrucción de salto, entonces me vale gorro, la condición se pasa, se pone en cero. En ALO output calculo la dirección a la que hay que acceder en memoria, que recordarán, se calcula tomando el operando inmediato ya, pero ahora son el operando inmediato ya del registro de pipeline de atrás, que está entre decodificación y ejecución y el resultado lo guardo en el ALO output que está adelante de mí, entre ejecución y acceso a memoria, ¿no? Y esto viene, esta es una parte importante. Si es una instrucción de salto, en ALO output calculo la dirección de salto, que es el inmediato INPC del registro de atrás, ¿no? Que está entre decodificación y ejecución y lo guardo en el registro que está adelante, ejecución y acceso a memoria y la condición la establezco. Comparando con cero el registro A. Ahora fíjense. Esta instrucción, imagínense que estoy decodificando, estoy ahorita ejecutando una instrucción de salto. y si hubo que saltar, si vamos a tener que saltar. Atrás de mí hay instrucciones que estaban en PC más 4 y PC más 8, ¿no? Las dos que vienen atrás de mí. Y si si hubo que saltar, esas dos no debían haber ocurrido. ¿Están de acuerdo? O sea, realmente esta instrucción de aquí tuvo que saltar, las dos que vienen abajo de ella no tendrían que haberse ejecutado, ¿no? Y ahorita una de ellas está en Fetch y otra está en decodificación. ¿No? Así que conviene tirarlas a la basura a SAP. Por supuesto, hay que tirarlas a la basura, ni modo, ¿no? Y, por supuesto, entonces cuando haya que hacer Fetch, hay que hacer Fetch de la instrucción que está en la dirección de salto. Ahora me voy a regresar. Eso significa en estas dos líneas de aquí. En el ciclo de Fetch de esta instrucción, lo que voy a hacer es fijarme en la instrucción que está dos ciclos de reloj adelante de mí. Si la instrucción que está dos ciclos de reloj adelante de mí es un salto, si su upcode corresponde con alguno de los upcodes de salto, branch equals 0, branch equals 0, branch equals, alguno de esos, ¿no? y la condición establecida resultó verdadera, entonces hay que saltar. Y entonces, me vas a perdonar, pero el contenido del program counter va a ser este, la dirección de salto, la que acaba de ser calculada en all output allá adelante, dos ciclos de reloj adelante, ¿no? Tomo el all output que está escrito en el registro que está, en el registro de pipeline que está dos ciclos adelante entre ejecución y acceso a memoria y eso lo pongo en el program counter, ¿no? Si no, pues el program counter se actualiza como PC más 4 y ya, no es una instrucción de salto, no me vale, ¿no? ¿Sí quedó clara esta parte? Es importante, ¿no? Entonces, lo que estoy tratando de hacer ahorita es decir que si la instrucción que está ahorita en ejecución, porque no puedo saberlo antes, por cierto, ¿no? La instrucción que está ahorita en ejecución ya determinó que si hay que saltar, es una instrucción de salto, ¿no? Y ya determinó que si hay que saltar, eso no podía hacerlo antes de ejecución y además ya calculó la dirección de salto, eso no podía hacerlo antes de ejecución tampoco, ¿no? Entonces, entonces hay que aprovechar que ya lo hizo, que ya tiene los resultados que yo necesito para tirar la basura de lo que tengo, ¿no? La instrucción que ahorita hay que, a la que ahorita hay que hacerle fecha entonces, no es la que está en PC más 4, que es la que está en la dirección de salto y eso es lo que estoy haciendo ahorita, ¿no? Lo que estoy haciendo ahorita es decirle al program counter, no, 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 mira, la instrucción que está dos ciclos adelante es una de salto y si está dos ciclos adelante es porque ya calculó ahorita cuál es la dirección de salto y si hay que saltar o no, hay que aprovechar, ¿no? Entonces, dime, ¿es una instrucción de salto y luego hubo que saltar? Sí, ah, entonces, oh, a lo que hay que hacerle fetch después de ti es a esta, güey, a la que está en la dirección calculada por algo output, en el registro de pipeline que está dos ciclos adelante, porque ese cuate, esa instrucción ya se calculó y es la instrucción de salto y la dirección que acaba de calcularse es la dirección de la instrucción a la que hay que saltar. Entonces, en ejecución y memoria, entre ejecución y memoria hay un algo output, tómatelo y eso ponlo como PC, ¿no? Si no se cumple ninguna de estas dos condiciones, es decir, si la instrucción que está dos ciclos adelante no es una instrucción de salto o si, si es una instrucción de salto pero no hubo que saltar, entonces, el contenido de program counter es PC más 4, y ya, ¿no? ¿Sí para todos? su silencio me tranquiliza gracias Mario vaya alguien que dice algo este, ajá, pues bueno, esto, esto, esto que estoy haciendo aquí en el ciclo de ejecución ejecución de una instrucción de salto es aprovechable en el ciclo de fetch también, ¿no? de otra instrucción. Bien, y por último, si es una instrucción de, ah no, no por último, no, si estoy en el ciclo de acceso a memoria, ¿qué habría que hacer? En el ciclo de acceso a memoria, tengo que escribir en el registro que está entre acceso a memoria y greyback, y tengo que leer de él el registro que está entre ejecución y acceso a memoria, ¿no? Este, copio el instrucción de registro, copio al output así como están, ¿no? Este, si es una instrucción de load, también copio el instrucción de registro, así como va, pero si es una instrucción de load, más bien lo que tengo que hacer es, guardar en load memory data del registro de pipeline y adelante, el acceso a memoria o el contenido de la memoria en la dirección que calculamos y que está guardado en el registro de atrás, el que está entre ejecución y acceso a memoria, en la load output, ¿no? Eso, le pido a la memoria eso y el resultado lo guardo en load memory data. Si es una instrucción de store, entonces, copio el instrucción de vista, para asegurarme que no se va a perder. Y luego, este, en la dirección indicada por el load output del registro que tengo atrás, perdón, ¿no? En esa dirección de memoria guardo el registro B que tengo escrito en el registro que tengo atrás, ¿no? El de ejecución, el que está entre ejecución y acceso a memoria, ¿no? Y por último, ahora sí, aquí hay que hacer el GRIVE BACK, ¿no? El GRIVE BACK hay que escribir los resultados. Si es una instrucción aritmético-lógica y es formato registro-registro, entonces, el registro destino está escrito aquí. En el Instrucción Register, que ya hubiera yo perdido si no lo hubiera estado cargando todo ciclo con ciclo, ¿no? En su última versión, el Instrucción Register está entre acceso a memoria y GRIVE BACK. Afortunadamente, lo he ido copiando y ahorita ya lo tengo ahí, ¿no? Entonces, bueno, en esta Instrucción Register, que es el que yo tengo, el que yo preservo desde que entré aquí al procesador, ¿no? Voy a escribir el resultado que calculó el ALU, ¿no? Entre acceso a memoria y GRIVE BACK. Y luego, si es una instrucción registro inmediato, en ALU output calcula el resultado, por supuesto, y en la Instrucción Register, pero en los bits del 11 al 15, en ese mismo Instrucción Register que tengo atrás, ¿no? Guardo el resultado, ¿no? Si es una instrucción de LOAD, entonces nos viene LOAD MEMORY DATA, el que se va al banco de registros indicado por la Instrucción Register que he venido cargando, ¿no? ¿Alguna duda o pregunta? ¿Algo que sea necesario decir de otra manera? ¿Alguna duda? Orale, este, entonces, digamos, haciendo estas modificaciones, incluyendo los registros de Pipeline, ahora sí ya podemos pensar en que en efecto, ¿no? Podemos implementar esto en un procesador secuencial y hacerlo un procesador de cierta manera paralelo, ¿no? Es un procesador que ejecuta diferentes instrucciones al mismo tiempo, ¿no? Cada etapa del procesador está trabajando sobre una instrucción diferente, pero todas las etapas trabajando al mismo tiempo. En el esquema previo, donde no había Pipeline, una instrucción se ejecutaba en una región del procesador y siempre se estaba usando solo una de esas regiones, solo una de esas cuatro regiones, de esas cinco regiones diferentes, ¿no? Y nada más. En cambio, ahora con el esquema de Pipeline, estoy usando todas las regiones del procesador todo el tiempo, en cada ciclo de reloj estoy usando todas, ¿no? Solo que sobre instrucciones diferentes y entonces puedo puedo desfogar más instrucciones por unidad de tiempo, ¿no? Esa es la idea, hacer que se ejecuten más instrucciones por unidad de tiempo. En el procesador secuencial, teníamos una tasa, digamos, de producción que era, pues, menor que uno, ¿no? Era una cada cinco ciclos de reloj. En el procesador con Pipeline tenemos una tasa de uno, ¿no? Es una instrucción cada ciclo de reloj. Pasamos de un número menor que uno a uno. Y después vamos a hacer otras cosas. ¿Tienes preguntas entonces o algo? Cámara. Entonces nos vemos el viernes, ¿no? Ah, este, yo creo que posiblemente nos veamos mañana. Posiblemente nos veamos mañana. Este, creo que, creo que Jimena no va a poder dar clase. Pero bueno, entonces, este, nos vemos, les avisamos por el chat, ¿no? Sale. Entonces nos vemos, jóvenes. Y esté muy bien. Si necesita cualquier cosa, estamos en el chat. Gracias. 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 Gracias.